Les prometemos una noche de risas y sonrisas en Don Francisco presenta Recibamos a Don Francisco y a su coanimadora en esta noche Angélica Vale Buenas, buenas A ver, a ver Paremos primero porque aquí hay un error en la presentación ¿Por qué un error Don Francisco? Ustedes la anunciaron como Angélica Vale, no Ella es la señora padrona ahora Espusa de un ejecutivo y militar Sí, se oye fuerte, eso de señora no me acostumbro Adelante por favor, un aplauso para Angélica Vale Tú tienes buen humor, ¿no? Yo, sí Siempre buen humor Y eso que ya me casé, pero sí ¿Cuál ha sido la diferencia entre la época que no te casaste y que te casaste? Pues no mucha, la verdad no mucha Este, creo que estoy más feliz Pero ahorita porque tengo tres meses, pregúntenme en 20 años Es lo que hay que preguntar Hoy día queremos hablar de las diferentes facetas del humor Tenemos un compatriota tú y yo primero Ah, sí Para partir Sí, que lo quiero mucho, lo admiro desde hace muchos años Ha trabajado conmigo varias veces también Lo conozco bastante Es un hombre que nació en el escenario a los dos años y medio hace su primer sketch Aquí está Don Carlos Eduardo Rico ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Señor! ¡Bienvenido! ¡Angélica Hermosa! ¡La señora Padrón! ¡Señora Padrón! ¡Señora Padrón! Y como hay que poner de todos lados aquí para que sea internacional el programa Nuestro próximo invitado se caracteriza a él por hacer los chistes Empezó haciendo chistes en el colegio Viene de la Argentina, desde Buenos Aires Recibamos con un aplauso a Don Alejandro Gardinetti ¡Bienvenido! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Señora de Padrón! ¡Acierto, señor Gardinetti! ¡Es cierto! Yo también me casé por civil, por iglesia y por idiota Me separé con mi mujer y repartimos la casa en dos A mí me tocó la parte de afuera La diferencia entre la boda y el divorcio En la boda es todo arroz, en el divorcio es todo paella ¡Acierto! ¡Tuvo bueno eso, Martín! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Así usted va a tener que hacerle mucho empeño Porque tú haces diferentes facetas del humor Sí, la verdad es que el día de hoy yo quiero sorprenderlos realmente ¿A ver? Sí, sí ¿Por qué la risa, Angélica? Nos conocemos Y la verdad me duele que te rías Porque yo quiero que conozcan mi faceta de compositor, señor ¿Compositor? Sí, Gerardo Flores, que es el director musical de este programa Y amigo de muchos años Nos reunimos, ¿fueron un mes o algo así, Gerardo? Un poquito más de un mes Un poquito más de un mes O más o menos Porque me di cuenta que en la música Los compositores de pronto hacen canciones muy largas De mensaje, pero muy largas, ¿no? Sí Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat Entonces yo quise hacer canciones cortas, pero contundentes con mensaje Con mensaje Con mensaje Voy a estrenar el álbum completo el día de hoy Vamos a la primera Vamos a la primera La primera es una canción que habla de los tropiezos que tenemos por la vida Las accidentes, perdón, los accidentes que tenemos por la vida Y que nos tenemos que levantar cada vez más fortalecidos La canción es corta Capten el mensaje Se llama Tropiezo Dice así Arreglo de Gerardo Flores Dice Me caí Gracias, gracias La siguiente canción también es corta Es este mensaje ¿Sí se entendió el mensaje? Sí, se entendió La siguiente ¿La tiene alguna en inglés, en español? Sí, tengo una que hice muy buena para los jóvenes Esta habla de que debemos ser fuertes para recibir los golpes de la vida La canción se llama Dolor Dolor Por favor Dice Gracias, gracias Le hice la versión en inglés porque sé que su programa es internacional Eso, ¿en inglés? En inglés porque el programa es internacional En inglés dice ¡Auch! Gracias, gracias Gracias Son todos los temas que tiene Oye, el single El que tenemos ahorita en el radio La punta de lanza que tenemos en el radio Exacto Es una canción que habla de cómo la tecnología nos está envolviendo, don Francisco Estamos metidos en el internet, en el teléfono Se llama Ocupado ¿Qué dice así? A ver Quiero terminar Porque esta canción Perdón que me aproveche el tiempo El disco lo pueden encontrar en internet Se llama Pequeñeces La canción de Ocupado es con cargo A su lesivo telefónico también es muy buena Es una quise con Gerardo Flores La única letra que hicimos entre los dos Junto a Gracias Madrecita Junto a Gracias Madrecita Es más o menos de la misma tónica Pero mucho más profunda Es una canción que habla Que en la vida ahora hay tsunamis, terremotos No sabemos que va a pasar el día de mañana Don Francisco Por favor Gerardo Arreglo del maestro Gerardo Flores La letra le hicimos entre los dos Se llama Incertidumbre Me voy a poner de pie porque si es Por favor si tiene alguien en la vida Quéranlo porque no sabemos que pasa el día de mañana La canción se llama Incertidumbre Y dice así Y... Gracias Muy bien A mí lo que me gusta Lo que me gusta Francisco Es que la explicación Dura más Dura más que la canción La canción Dura más que la canción Es que cuente incertidumbre Don Francisco La mujer le pregunta al marido ¿Qué es la felicidad? El hombre dice No sé, siempre viví con vos ¿Quién feliz? ¿Y qué me gustó? Le podemos dar la canción Y él le pregunta, querida, ¿qué te gusta más? ¿La Navidad o hacer el amor? Y ella dice la Navidad porque es más seguido O ese gango se llama por teléfono Hola Hablo con los bomberos Hay un burro muerto en la calle Wal-Wai-Rai No se le entiende Hay un burro muerto en la calle Wal-Wai-Rai No se le entiende Hay un burro muerto en la calle Wal-Wai-Rai No se le entiende Y le cortan A las 5 horas Hola Los bomberos Hay un burro muerto en la calle San Martín Ahora se entiende mejor Sí, lo tuve que empujar 20 cuadras Me gustó O el tartamudo se encuentra con el amigo Y dice ¿Cómo? 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 ¿Cómo andan? ¡Tú, tú, 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 tú ¿Dónde se pará? Hace 30 años que nos conocemos y seguís tartamudeando Porque no vas a ver a un buen médico Bu, 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 bueno, voy a ir Se va el tartamudo al médico, se encuentra en los dos meses, ¿cómo andás? El tartamudo dice, María Chucena su choza techaba. Y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, tú te echas tu choza o te echas la jena. Yo no te echo mi choza ni te echo la jena, yo te echo la choza de María Chucena. Y el amigo dice, qué bien. Y el tartamudo le contesta, me quiere decir en qué conversación lo meto. ¡Qué bonito! Ese me gustó también. Tú no te dedicas a contar chiste, tú no te dedicas. No es mi especialidad, ahora mi faceta de compositores la que quiero hablar. La fuerte. La fuerte. ¿Qué te parece si hacemos esa bonita canción, la que habla de... Quiero dar las gracias públicamente y nunca olvidarlo eso. Ya. Fue hice una canción en homenaje a eso, don Francisco. La canción se llama Olvido. Olvido. Dice así. Gracias, 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 gracias. Sí, trato de... Oye, oye, un momentito. El que tenemos hoy día no solamente humoristas también, hemos hecho una mezcla, porque también dicen que los políticos son humoristas. Ah, sí. Así que tenemos hoy día políticos. El señor Hugo Chávez, adelante, por favor. Buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Vengo desde Venezuela. Pero qué lindo este estudio, esta sonografía. Mañana, nacionalizo Univisión. Y lo compro con un barril de petróleo. Y este es mi programa. ¡Fanfarria! ¡Eso! ¡Toma! ¡Bienvenidos a Don Hugo Chávez Presenta! ¿Cómo Hugo Chávez? Este programa es mío. No, ese programa me paga usted para acá. Ustedes se van a entrar, va a ser para allá. No, se acabó. Este es mi programa. Ya. Y aquí están las preguntas. A ver. La pregunta cuatro no va. ¿Cómo? ¿Qué no me van a dar las preguntas a mí? Es así, es así, yo trabajo. Así es, a lo presidente, pues. Así es, a lo presidente. Estamos en Venezuela, entonces. No, no estamos. Entonces no va esto. ¿Qué no? ¿Qué no nos hacemos? Bueno, me sentamos. Acierto, por favor. Tranquilo, pues. Tú, tú, tú. Bienvenido. A mí me da como miedito. No, así es. Con el señor. Bienvenido. No era Leti, Dios mío. Te odio, Leti, pues. Bueno, pues. Acierto. Bueno, muchas gracias. Espero que se sienta confortable. Claro, claro. Tome, es su programa, siéntese. Sí. Usted ha visto que hemos mezclado la política con los humoristas. Bueno, sí, yo estaba muy molesto porque vengo muy peleado con mi esposa, hombre. Usted me ha dos problemas también, pues. ¿También? Porque es una mujer, es terrible. Estamos los dos ahí en la cama de noche. Entonces, le paso la mano por la espalda y ella. Le paso la mano por una pierna. La paso la mano por...